CURIOSIDADES CINÉFILAS VIAJES EN EL TIEMPO En el 2014 vimos un filme centrado en los viajes en el tiempo, en el que nuestro protagonista intentará detener al criminal Fiddlebomber, mientras realiza una misión que cambiaría su presente, pasado y futuro. En esta ocasión te presentamos los datos curiosos que tal vez no conocías de Predestination. La película se basa en el relato corto All You Zombies, de Robert Hanley. Tras el accidente que vemos al principio del filme, se pueden leer las dos primeras de las siete máximas del tiempo, hecha para los agentes que están en servicio, la cual dicen Nunca dejes para allá lo que puedes hacer mañana, y si tienes éxito, no lo vuelvas a intentar. En la primera escena del bar, cuando John mira su reloj, la fecha que pone es la de su verdadero cumpleaños. El chiste que hacen acerca de qué fue primero, si el huevo o la gallina, esto es presagiando la relación entre él, John y Jane. Cuando Jane entra al bar y comienza su historia, su encendedor no funciona. John se lo prende con su encendedor, que es el mismo que tiene ella, haciendo alusión de que es la misma persona. En la escena del bar, el propietario se encuentra discutiendo la rocola, y la canción que suena es, Yo mi abuelo soy, en alusión a su personaje a lo largo de la película. Sarah Snook pasó cuatro horas y media cada mañana en la silla de maquillaje para ser convertido en John. Una referencia adicional a Heinlein es cuando John está en la tienda para comprar la máquina de escribir. La vendedora tiene en la mano el libro La Luna es una cruel amante, que también es una historia de Heinlein. Predestination es un filme centrado en los viajes en el tiempo y el papel que juega la historia, en el que todos los eventos contados y vistos tienen relación con nuestro protagonista, en el que poco a poco iremos hilando los pedazos de trama para al final revelar el misterio que esconde el terrorista Fizzle Bomber. Esto fue Curiosidades Cinéfilas, Viajes en el Tiempo.